¿Qué es la condición de la condición de la condición? ¿Qué es la condición de la condición de la condición? ¿Qué es la condición de la condición de la condición? ¿Qué es la condición de la condición de la condición? ¿Qué es la condición de la condición de la condición? ¿Qué es la condición de la condición de la condición? Pues nada, simplemente dice que no tuvo tiempo para entrenar. También Canelo Álvarez ya lo dijo en un video que subimos anteriormente, pueden revisarlo. Y de hecho, bueno, yo creo que va a estar apareciendo aquí en esta parte de aquí arriba para que ustedes puedan ver este video de las declaraciones de Canelo Álvarez. respecto a lo que piensa sobre la pelea entre Rey Martínez y Román Chocolatito González. Sin embargo, por otro lado, Eddie Reynoso dice que pues iban bien preparados, pero que se los comió, les ganó la experiencia, toda la lona recorrida. Y el gran peleador que es Chocolatito González, entonces ¿a quién creerle? Bueno, pues vamos a creerle a los dos. A que iban bien preparados y a que no hubo tiempo para entrenarse. Vamos a darles el beneficio de la duda. Por otro lado, pues pide la revancha. Él sabe, está consciente que el Gallo Estrada pues está en primera fila. Pero también el Gallo Estrada tiene un compromiso en frente de Joshua Franco, que es el campeón regular de la AMB y el Gallo el supercampeón. El Chocolatito no es campeón, pero por ahí podría pelearle al Puma. Podría pelearle a Gasoto Yoka, al campeón. Bueno, el Puma es el campeón de la FIB, Yoka es el campeón de la UMB. O a Jesse Rodríguez, el hermano de Joshua Franco, que los dos ya están en la misma división. Campeón del Consejo Mundial de Boxeo. No sé, por ahí Román tiene opciones en lo que el Gallo Estrada ve qué va a pasar con su futuro en frente de Joshua Franco. O por qué no, pues aventarse ahí la revancha directa contra Ray Martínez. Pero Martínez también dice que si Chocolatito está ocupado, pues él va a bajar a la 112 donde él es campeón Mosca. Y quiere unificar con el inglés Sonny Edwards. Pues a ver qué es lo que pasa en esta parte. Sinceramente, mis inmortales, yo espero que Ray Martínez se pula un poquito más en cuanto a su defensa, en cuanto a su técnica. Creo yo, yo creo, yo creo de todo corazón que si se pone a trabajar muy duro va a lograr pulir muchísimas cosas. Todavía le queda mucho tiempo en el boxeo. Es un guerrero de sangre azteca que como él dice hay que morirse en la raya. Es matar o morir, como yo siempre lo digo. Que ya no les quedan otras opciones cuando van perdiendo en las tarjetas. Y si es cierto, parte fundamental del entrenamiento puede haber sido que ya no tuvo piernas y todo eso, que no podía tirar golpes. Pero también no hay que desacreditar a Román Chocolatito González. El trabajo que hizo González raya en la perfección. Es un boxeador que podríamos halagarlo horas y horas, pero tampoco se trata de eso. Ojalá que Rey Martínez tome a conciencia, él y su equipo, esta experiencia, lo del peso que no vuelva a suceder. Que consiga un buen preparador físico, que tenga ese equipo integral que deben tener los boxeadores. Y más en su nivel, siendo campeones del mundo. Ojalá que pueda él cambiar su sede directamente con Eddie Reynoso. Que se esté entrenando al 100% con él. Porque él estrena aquí en el Centro Ceremona de Atomí, en la Ciudad de México. Después se va con Eddie, hacen el pool en algunas cosas, esto y el otro. Pero al final, pues nada como estar al 100%. Algunos campamentos los ha hecho al 100%, otros a medias. Y otros como este, pues con una semana, dos semanitas de anticipación que viajó a Estados Unidos para estar con Eddie Reynoso. Entonces, Rey Martínez tiene mucho para dar todavía en la 112, donde él es campeón. Y en la 115 también lo puede hacer. Trae, bueno, Eddie Reynoso dice que la pegada se le merma en la 115. Pero yo creo que sí trae buena pegada. Porque es cierto, no vimos a un Román González lastimado. No vimos a un Román González al borde de irse a la lona. Pero cuando realmente entraron esos golpes fuertes de Rey Martínez, retrocedió el chocolatito. Y eso te habla de que sintió la pegada. Porque le metieron buenas manos ahí al chocolate y retrocedió y dijo, a caray, este sí pega. Pero ahí están sus declaraciones. Vayan a sus redes sociales. Mándenle buenas vibras. Quieranlo mucho. Al final, nosotros podemos decir o criticar miles de cosas. Pero es nuestro, es mexicano. Y nos sentimos orgullosos de todo lo que hacen arriba del ring. Porque literal, se rifan la vida ahí en un cuadrilátero. Vayan a sus redes sociales. Muchos mensajes de ánimo para Rey Martínez. Para que no decaiga y siga su preparación. Y como él siempre lo ha dicho, para que vaya con todo menos con miedo. Pues gracias bandita. Síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí les dejo mi código. Para que lo capturen ahí con su celular, su camarita. Le den click y bueno, ustedes vean que les espera ahí en este código. Bendiciones a todos. Yo me despido. Mi nombre es Adelfo Jarkin. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video. Hasta luego.